Debido a la construcción del polo de desarrollo conocido como Corredor Industrial, Santa Rita, en el municipio, Alfredo Rivera, empresario aclisquense, comentó que estaría por conocer dicho proyecto, por lo que no descarta una reunión en breve con el alcalde de Aclisco para mantenerse al tanto de esta magna obra. Sí, es precisamente un tema que voy a conocer en estos días con el presidente municipal y vamos a analizar precisamente la viabilidad y la infraestructura que se requiere para poder hacer útil estos proyectos a la población. Eventualmente lo que ha sucedido en algunos municipios es que se planea sin el consenso profundo de los que estamos directamente comprometidos con los temas, por ejemplo, con este caso, servidor, con el transporte, y se toman decisiones al vapor. En tal sentido, el propietario del grupo Autopartes ERCO Oro ha solicitado al ingeniero José Luis Galías Iberra, presidente de Aclisco, platicar y juntos explotar las posibilidades de lo que puedan ser las mejores respuestas a la población en temas de desconcentración vehicular, descontaminación y sobre todo accesibilidad a la población. Si nosotros no podemos hacer accesible la central camionera, vamos a fracasar. Lo que necesitamos es que junto con la decisión de mover la central, o construir, no central de autobús, que eso ya vimos que es inoperante en los hechos, pero el área de transportación pública, federal o estatal, tiene que estar perfectamente bien planeada y respaldada con infraestructura bien planeada. Pensar en el usuario más que en nadie. Por último, Alfredo Rivera señaló que se debe generar un beneficio de desconcentración para el municipio. Si tú la llevas, debes tener bulevares, debes tener accesibilidad de transporte público, local, taxis, en fin. Esa es la parte que quiero platicar con el presidente municipal. Pero nosotros no todo el tiempo hemos estado conscientes en la necesidad de reubicarnos hacia donde sea mejor para el municipio la ubicación del sistema de transporte.